Hola, soy Javier Cosnava, uno de los invitados de la CometCon 2015. Quería deciros que hoy que hace buen tiempo voy a hacer esta presentación para explicaros que hablaremos de cómics, hablaremos del mundo digital, de cómo vender en internet y eso sin que yo sepa la menor cosa al respecto, pero lo intentaremos. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto.